Siete meses y medio después de su presentación, la Consejería de Agricultura publica hoy la resolución de los expedientes de jóvenes que han solicitado las ayudas del Gobierno regional para incorporarse a la agricultura y la ganadería en Castilla-La Mancha. En total, 1.700 expedientes, de los que se han resuelto como favorables 1.100 y para los que el Ejecutivo Regional pone a disposición 50 millones de euros. 50 millones para 1.100 agricultores que se van a incorporar con una ayuda que va entre los 27.000 euros, que es la base, y los 48.000 euros a lo que pueden llegar, pero los datos van a ser mejores que nunca. Vamos a superar los datos de las convocatorias anteriores también en expedientes resueltos y particularmente en titularidades compartidas en las que prácticamente no ha habido nunca nada. La horquilla varía dependiendo del proyecto y teniendo en cuenta si incorporan empleo y la apuesta por las energías renovables. De estos expedientes, uno de cada cinco son mujeres. En cuanto a los cultivos que han despertado más interés, en primer lugar está el viñedo y después vendrían los cultivos leñosos, entre los que destacan el olivar y el almendro. A partir de hoy, hasta los próximos nueve meses, tienen para darse de alta en la seguridad social y formarse con la ayuda de un tutor. Estos expedientes se resuelven, adelanta el consejero de Agricultura, en tiempo récord para que puedan solicitar las ayudas de la PAC. Esto va a permitir a esos 1.100 jóvenes que, a partir de hoy, tienen resolución favorable y que tienen la información disponible de su expediente en su oficina comarcal agraria desde hoy mismo, poder solicitar los derechos de la reserva de la PAC para jóvenes que se incorporan a la agricultura. Como saben, el periodo de solicitudes de la PAC finaliza el 15 de este mes de mayo. Tienen tiempo para hacerlo, hemos cumplido en tiempo récord y esto, desde luego, es motivo de satisfacción para el equipo entero de la consejería. En cuanto a créditos financieros, Martínez Arroyo ha resaltado el convenio que ha firmado el Ejecutivo regional con las entidades bancarias para que a la hora de pedir préstamos cuenten con condiciones ventajosas entre los beneficios Comisiones Cero y el Euribor más el 0,8 de interés.